Buenas, el jueves salió el capítulo 8 de Mahoto Yahoo, igual me gustó el capítulo y creo que ya está a punto de terminar esta historia de la bruja adolescente. El capítulo continúa cuando Git se va con la espada y la bruja le dice que cuide la espada y después regrese por ella. Luego va a donde está Chad, donde ve que sí sobrevivió a la bala y fue gracias al de hielo. Después Chad lo cura y le dice que había un ejecutor y todos sus soldados fueron tomados. Luego el de hielo dice que se estuvo conteniendo porque pensó que sus compañeros podían estar bajo el control mental. Luego aparece el ejecutor que dijo que se hizo un guante con la piel de 17 reyes y con un anillo de poder real al tocar a alguien puede controlar su mente, pero que no funciona con brujas. Luego empezó a hacer que los soldados se auto eliminasen, pero la bruja logró escaparse, pero al parecer el ejecutor les dijo una mentira para que se confiaran y la bruja le quitó la espada a Git. Luego se la entrega al ejecutor y este desenvaino la espada, pero no pasó nada porque le faltaba el corazón de una bruja. Así que primero le dijo a la bruja que él fue quien destruyó su familia y después la atravesó con la espada. Así que Chad la fue a curar, pero se nos cuenta la niñez de la bruja, que era que estaba en una familia feliz y ella siempre tenía consigo la espada. Pero un día ella visitó la espada en un sótano, pero al volver a su casa su mamá estaba bajo el efecto del ejecutor y mató a las demás hijas. Pero una le dijo que haría de carnada para que ella escapara y ella lo logra, pero la hermana fue torturada bien feo. Así que tras eso la espada tomaba la forma de un monstruo, pero el ejecutor no sabía que no seguía órdenes y empezó a hacer destrozos. Y se pudo ver que la de rojo no estaba bajo el control mental, sino que había traicionado en completa lucidez. Así que como creía que para controlarlo necesitaba más sacrificios, eliminó a la de rojo y fue a buscar a civiles. Mientras que la bruja se empezó a recuperar y dijo que se siente triste porque no ha tenido su primer beso. Así que Chad le dice a Gid que la vese para la transformación. Yo creo que ella esperaba el beso de Chad, pero ya veremos. El siguiente capítulo sale el jueves 14. Así que adiós. ¡Suscríbete al canal!